Durante la primera semana de febrero pasaron muchas cosas en este resumen paperonero te las traemos para vos. Las críticas de Ángel Debrito a Santiago del Moro, el presentador de LAM, cuestionó fuertemente al conductor de Gran Hermano debido a que este último no quiso bajar la ventanilla del auto para hablar con un cronista de su programa. Según Debrito, RIA le marca la agenda a Del Moro en lo referente al trato con los participantes del ciclo. ¡Horror! Nada. Tremendo. ¡Qué tristeza! Ni del Moro nos habla. No lo vamos a ver en ninguna gala. También lo que hicieron de meter a Romina, también Romina está soltando mucho. Para desquiciarlo, pero bueno, parte del juego. Pero pará, todos los chicos saben que puede entrar cualquiera en algún momento. Pero a mí me está soltando cosas de la afuera porque le dice a FURIA como, bueno, tampoco tenés que ser tan... Es mejor ser buenito. Bueno, no, pero no te parece que están medidos como midiendo todo para no equivocarse. Muy estratégico. Como muy estratégico. Igual, pero pará, eso me pasaba el año pasado también cuando veía a los otros. No son tan interesantes. Estaban todos muy jugando, pero se los veía bien, se los veía más animados. Estos no juegan, chicos. Estos están como más detenidos. Pará, el año pasado también decíamos que nos aburríamos con tantos personajes. A mí lo que me mata es que Rial le conduzca del moro desde afuera. Rial le dijo, anda a retarlos y del moro fue y le dijo, a me vas. ¿No hay un? Sí, o sea, que... Igual, tiene que ser bien. ¿También es Chironita? Sí, no, no sé si... No, pero a ver, pasa algo raro con Santiago porque todos los domingos tendencia real. Perdón que te lo nombre, puso, ¿no? Jay Mamón abandonó un móvil. El actor protagonizó un momento muy tenso durante una nota con A la Tarde. En vivo, desde Villa Carlos Paz, el músico se levantó de una entrevista luego de que Luis Bremer le preguntara por el juicio contra Lucas Benvenuto que cerró por prescripción de la causa en el año 2021. Recordemos que además el presentador tuvo un conflicto judicial por calumnias e injurias contra el ciclo conducido por Karina Masoco debido a que en dicho programa fue donde se ventiló de manera pública la denuncia de Benvenuto. Sí, me gustaría, si es posible, digo, y entiendo que estoy tomando espacio de mis compañeros, poder terminar una pregunta que era la que te iba a hacer. ¿Por qué en aquel momento cuando te denuncian por un hecho tan grave, contraataque tuyo, no fue a la misma altura de haberte acusado de un hecho que vos, en una primera comunicación de Instagram, dijiste que era mentiroso y luego terminaste contando la historia y mostrando hasta mensajes de tu denunciante hacia vos? ¿Pero por qué no en la primera denuncia, en aquella que se cerró, vos no dijiste, ¿cómo me va a denunciar esta persona de algo tan aberrante? ¿Por qué no cargaste contra él en aquella primera denuncia que se cerró? Porque estaba prescripto, porque si a vos te denuncias, vos aparece una persona ahora y te dice que es lo que te podría pasar tranquilamente, porque vos, por ejemplo, si viene una persona y te dice, hace 17 años, porque eso es lo que me pasó a mí, va alguien a la justicia y dice, Luis Bremer, hace 17 años mató a mis padres, podrían decir. Obvio, no, Luis Bremer. Qué comparación, ¿no? Hace 17 años. Y viene, y viene, la comparación de lo que me pasó a mí, Luis. Está bien. ¿Te podría pasar algo tranquilamente? ¿Te molesta? A mí me molestó un montón. Un fiscal pidió la prescripción. Ustedes dijeron que yo la pedí, no era así. Me habían dicho que la nota no iba a ir por acá, pero bueno, ya que está yendo por acá, vamos. La denuncia pública fue en el programa de ustedes. Entonces, calumnias y injurias es en el programa de ustedes. Después fueron hacia el sur a hacer una entrevista a él. Son calumnias y injurias también. Y yo la víctima fui yo, porque había una mentira en la justicia, y un fiscal pidió la prescripción. Lamento mucho las preguntas que me están haciendo en un espacio en donde yo pensé que estaban las cosas claras, pero evidentemente no lo están. Te quiero mucho, Luis. Las cosas que me dicen cuando se me acercan son las que le contesté a Luis y a los panelistas que me estaban preguntando. Ahora, para mí, ya está todo aclarado. Te agradezco, te quiero mucho, y les mando un beso a todos ahí en A La Tarde. Los quiero, chau. Un buen verano. Listo. Noé Antonelli versus Nancy Paso. Las panelistas de A La Barbarosa tuvieron un picante cruce mientras estaban debatiendo por la ley ómnibus. Ayer hablábamos de los tiempos de la votación de la ley de ayer. Digo, si vos desglosás también en muchos debates, muchas cuestiones, esto se repite eternamente y tarda mucho más en cambiar todo. O sea, me parece que la idea que tuvieron es generar un paquete de medidas que era acorde a lo que ellos pensaban que era lo mejor para el país. Bueno, evidentemente, lo que ellos pensaron que era lo mejor hasta los aliados, desde Macri hasta todos los aliados, le dijeron que estaba mal. Los periodistas, mirá. Pero votó todo a favor. Pero votó todo a favor porque en realidad se la tienen que comer. Pero si hubieran sido por eso. Para la fuera, para la adentro, lo que dicen. Lo que yo te digo es una cosa. Yo te cuento, como cuando vos venís me contás algo. Yo te cuento lo que está pasando. No, no, no. Nancy, no bajes el precio de la gente. No, chicos, chicos, no. No bajes el precio de la gente. Puedo mantener una discusión. Pero te estoy diciendo, yo te cuento desde mi adentro. Yo te da esa información. O sea, solo estoy diciendo desde adentro. Por favor, bueno, chicas, por favor, les pido, haya paz, haya paz, haya paz. El giro en la causa Natacha, Ulises Haid, anunció que logró por fin apartar a los fiscales que llevaban a cabo el juicio por la muerte de su hermana y se mostró muy esperanzado con esta nueva etapa de la investigación. Ulises Haid logró el apartamiento de los fiscales en la causa Natacha Haid A pedido de recusación, Diego Calegari y Sebastián Fittipaldi decidieron no esperar la resolución del juez y se apartaron. Cosme Iribarren había renunciado antes. Martín Otero y Lida Osores Soler a cargo. La confesión de Candevetrano, la actriz que participó en Patito Feo y Casi Ángeles, comentó la intimidad en los camarines y jornadas de grabación con sus ex compañeros de trabajo. Nosotros, yo terminé de novia con un amigo que era bucierra, pero fue como, che, están todos con todo, ya fue. Pongamos de novia. Había que estar con alguien. Me puse nerviosa. Gracias. Sí, ¿te acordás, Rochi? Culeábamos entre todos. Pero era tipo, ¿se le iban pasando? No, 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 ¿sabés qué suena más Patito Feo? Casi Ángeles. Muy Laurita Esquivel eso, muy Laurita Esquivel. Ahora me paro. No, 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 fuera de joda. No me quemé. Porque mi novio es Patito Feo y soy Casi Ángeles. Y él me dijo que en Patito Feo, todos con todos, tuki, 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 tuki. ¿Y cuál es la diferencia en Casi Ángeles? Y nosotros éramos monobos. Te cantabas a uno y ya noviecitos. Nosotros de novios con todos y de repente nos juntábamos todas las chicas y tipo, ¡ay, lo odio! No sé qué me hace esto. Se peleaba una y se peleaba la otra y se peleaba y de repente eran los chicos por un lado, las chicas por el otro. La crítica de furia a la producción de GH. Juliana disparó contra la producción a raíz de que Romina le había dicho que Telefe apostaba a la familia y que por eso tenía que tratar de calmarse cuando le gritaba a sus compañeros. No, a mí Telefe no me quiere. No, porque no soy como una familia normal. Aguante Telefe y DirecTV. Sí, obvio, aguante Telefe y DirecTV, pero si no soy la familia que querías. Y bueno, amigo, no me traigas a Romina que me diga que no soy una familia. Julio... ¿Eso te dijo Romina? Me dijo que Telefe es un canal de familia y que nada, lo mío no va. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué tenés que hacer? No, 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 no. Las perlitas del Cosquín Rock, Tiago Pesetacá y Lani fueron tendencia el día de ayer en las redes sociales debido a sus participaciones en el Festival Cordobés. Por un lado, el cantante de Los del Espacio fue fuertemente cuestionado por su interpretación de crimen. Por el otro, la ex chica Cris Morena se mostró totalmente irónica con sus críticos. Lo presenté superando mi pasado, entre los horas que volví a sentado, que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si vivo, que si vivo del estado. ¿Cómo están, Mónico, King Rock? Quiero hacer un homenaje a un artistazo que no está con nosotros en este suelo, pero siempre va a estar en nuestro corazón. Voy a cantar Crimen de Gustavo Cerati para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Si les gustó el video denle like, suscríbanse a nuestro canal y háganle un click a la campanita de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!